Los medios de comunicación han desarrollado una labor esencial durante la crisis del COVID-19 en España. Los periodistas y profesionales de la comunicación han estado en primera línea para ofrecer las noticias más completas. Un contexto protagonizado por los profesionales de todo el país, incluyendo la provincia novense, tal y como ha comprobado la Universidad de Huelva, que quiere agradecer la enorme disponibilidad demostrada por los compañeros de los medios en un tiempo tan complejo como el vivido en estos últimos meses. Por este motivo, para felicitarlos por esa extraordinaria labor desarrollada y para reiterar nuestro agradecimiento por la amabilidad y la buena acogida que han tenido en todo momento hacia la información generada desde la nubense, esta universidad ha organizado un debate sobre el papel de la prensa en la crisis del coronavirus en el marco del ciclo Diálogos UHU, en el que participan el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan F. Caballero, el coordinador de Diario de Huelva, Rafael Moreno, el responsable de comunicación de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Joaquín García, y Francisco Herrera, delegado territorial de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Sirva este acto de homenaje a ese trabajo realizado frente al COVID-19 por tantos y tan buenos profesionales del mundo de la comunicación como tenemos en Huelva. A todos y todas, gracias. Bienvenidos a Diálogos, el programa de la Universidad de Huelva, que esta edición la queremos dedicar especialmente al papel protagonista que ha tenido el periodismo durante la crisis del COVID-19. ¿Cómo has vivido tú personalmente estos meses de vorágine informativa que hemos tenido? Pues muy mal, sorprendido, porque las generaciones dicen que están preparadas o para una guerra, o para una pandemia, o para un terremoto. Los periodistas estamos acostumbrados a, por lo menos, a asumir que íbamos a vivir una guerra de una u otra manera, o un terremoto, o un tsunami, ya que estamos en Huelva, pero jamás se nos pasó por la cabeza que íbamos a enfrentarnos a una pandemia y más como la que estamos viviendo. Entonces, nos ha acogido a todos por sorpresa, hemos tenido que aprender muchísimo, los periodistas hemos cometido y vamos a seguir cometiendo muchos errores, porque a la hora de hablar de ciencia, quizás la profesión o una de las peores profesiones preparadas sea la nuestra, desgraciadamente, porque no nos forman para hablar de ciencia, y sin embargo los periodistas se han convertido en la voz que estaba en la pantalla de televisión todas las mañanas, informando a la gente de algo de lo que no tenían ni idea. Yo llevo en la delegación ya trabajando 16 años y hoy, bueno, me ha tocado vivir alguna crisis sanitaria, pero nada que ver, o sea, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que vamos a seguir viviendo, es algo sin precedentes, yo creo que para todos, tanto a nivel informativo como de la sociedad. Yo creo que lo hablaba con otros compañeros, con otros colegas de otras delegaciones, que siempre compartimos experiencias cuando hay algún tipo de, algún tema, alguna crisis, entre comillas, comparado con esto, alguna crisis sanitaria y la verdad que nunca pensábamos que fuéramos a vernos en una situación de este tipo. No hay una anécdota que me suele contar un compañero de la delegación que me dice que quizás hemos sido todos, no nos hemos fiado de lo que le pasaba al vecino, ¿no? O sea, cuando pasaba en China, es que China estaba muy lejos, ¿no? Cuando dio el salto a Italia, a Italia no le va a pasar, ¿no? Y al final no nos pasó, a nosotros también, ¿no? Yo creo que ahí quizás ese es el aprendizaje que podemos tener para el futuro, ¿no? De que quizás nos hemos confiado, ¿no? De que no nos iba a pasar a nosotros y al final también nos pilló el toro, ¿no? La situación yo la definiría como una gran ola, una ola imparable que nos cambió la vida la semana del 13 de marzo y nos la cambió para siempre porque nos cambió nuestra forma de relacionarnos, de comunicar y de hacer formación, en este caso formación sanitaria. Ha sido un gran reto para todos, a los profesionales de los medios, a aquellos que trabajamos en la unidad de comunicación de las administraciones y, bueno, yo en líneas generales creo que las conclusiones son bastante positivas. Creo que se ha hecho un buen trabajo dentro de las difíciles circunstancias y, pero hay todavía muchas cosas para que podemos aprender. Y en el día a día, ¿qué dificultades os habéis encontrado o os habéis planteado para obtener acceso a esa información y para poder divulgarla a la gente, no? Lo primero que nos hemos encontrado en el día a día era un maremán, un informativo tremendo, ¿no? O sea, era una lluvia, una lluvia diaria de informaciones, de notas de prensa, de críticas, de comentarios, de cortes, de audio, de todo tipo, ¿no? Entonces, tan solo diseccionar esa información, primero comprenderla tú y luego trasladarla al lector, al televidente o a nivel de sonoro a través de la radio, pues la verdad que era un ejercicio titánico todos los días, ¿no? Y la confusión muchas veces la generaba la misma prensa. O sea, el periodista, cuando estaba hablando en la tele o cuando estaba hablando en la radio, muchas veces no era consciente de lo que estaba diciendo. Entiendo. Hemos dicho, si pudiéramos rebobinar y mirar la vista atrás de lo que hemos vivido, algunos nos sorprenderíamos de lo que hemos dicho, de lo que hemos escrito o incluso de algunas de las imágenes que hemos puesto y de las que no hemos puesto. Porque ha habido también, a nivel de prensa, ha habido mucha autocensura a la hora de informar. Dependiendo del medio donde trabaja cada uno, ¿no? No nos vamos a engañar. Ha sido muy complejo, ¿no? Muy complicado, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos por mi forma de ser, por mi trabajo, intento ser muy cercano, muy transparente con los compañeros, ¿no? Entonces, en cierto modo, al final eres la fuente informativa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? O sea, que hemos vivido una situación compleja en cuanto a que las delegaciones territoriales prácticamente no teníamos competencias informativas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sino que todo era, o incluso la consejería, ¿no? Sino que toda la información fluía desde el ministerio. Al declararse el estado de alarma, pues, se crea como un mando único que también afecta a nivel informativo, ¿no? Entonces, era un poco complejo, ¿no? Ese aluvión de necesidad de información que había y también las limitaciones que teníamos en cuanto a poder transmitirlas, porque, bueno, al final las directrices eran un poco cuasi-militares, ¿no? En cuanto a que todo debería pasar. También hay que reconocer que, bueno, que yo entiendo que a nivel periodístico es complicado entender que haya ese retraso en la información o que haya… Pero también hay que entender que también tiene un marchamo de que la información que llega es fidedigna, claro. Pero sí es difícil entender o es difícil explicar a un compañero que, no sé, en una provincia, en una ciudad como Huelva, donde la información fluye, bueno, porque al final es una ciudad pequeña… Todos nos conocemos. …efectivamente, pues que tú tengas acceso a un caso o tengas acceso a un fallecimiento y tengas que esperar casi 48 horas en que esa información se confirme por vías oficiales, ¿no? Entonces, eso quizá es la peor, o por lo menos a títulos personales, como la peor experiencia con la que yo me he encontrado, ¿no? Ese desfase informativo que ha habido, que por un lado era por garantizar que toda la información a nivel estatal estaba centralizada, pero quizá en el mundo que vivimos ahora de la inmediatez, de la necesidad, o sea, de la prontitud informativa, pues que tuviésemos ese problema en cuanto a que se confirmase la información, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido diversas etapas. Hace poco celebrábamos una mesa redonda sobre el tratamiento de la información en concreto centrado en la provincia de Córdoba, en la que también participaba, y hablaban los compañeros de diversas etapas. Una primera etapa en la que es una demanda de información ante un contexto totalmente desconocido, una avalancha de peticiones, de datos, de explicaciones por parte de los profesionales de en qué consistía esa pandemia de la que todo el mundo hablaba, que nos obligaba a confinarnos en casa. Luego ha habido una etapa más emocional en la que se han difundido, en la que se han elaborado una etapa contenida o más relacionada, por ejemplo, con el alta de los pacientes, con el apoyo ciudadano. Y luego, otra tercera etapa, donde volvemos a la información, donde volvemos y entramos ya en proyectos de investigación, en líneas de trabajo y ya sea que estamos ahora mismo. ¿Crees que hemos cumplido ese papel de utilidad o hemos tirado más de sensacionalismo, un poco de todo? Hombre, ha habido de todo, ha habido de todo. El sensacionalismo es inherente a la profesión periodística. Nadie puede hacerse el santo del que no ha pecado. Todos hemos pecado algunas veces y seguimos pecando de sensacionalistas. Pero hemos sido necesarios. Hemos sido necesarios sencillamente porque hemos ocupado un papel fundamental en la transmisión a la sociedad de un mensaje que no estaba dando nadie. Quitando la rueda de prensa que daban los científicos o el cuadro científico del Gobierno por la mañana, lo que quedaba el resto del día, la sonoridad que quedaba el resto del día en los medios de comunicación, era lo que decían los periodistas, lo que decían los comentaristas, lo que decían los tertulianos y claro, esa sonoridad era ruido muchas veces. No se aportaban datos reales porque no nos los daban. Es otra de las grandes críticas que habría que hacer. Había mucha ocultación de información. No se ha publicado, no ya digo la mitad, sino muchísimo menos de la mitad del sufrimiento de la gente. No se ha mostrado ese sufrimiento. Ahí hay un nivel de autocrítica que deberíamos de hacer algún día. En una guerra se publica todo eso. Se ponen las fotografías del sufriente. Aquí no se ha hecho eso. Hablamos de la disteriosis, de otras crisis que hemos vivido, meningitis, brotes, de otro tipo. Porque en general, en el momento que tú tienes la información, pueden tardar unas horas en que tú hables con los epidemiólogos, hables con el equipo de profesionales, te transmitan la información, tú informes a las autoridades que tienen que conocer la información y a partir de ahí tú transmitas esa información a los medios. En el momento en el que ese proceso se prolonga 48 horas y los medios tienen la necesidad o tienen la necesidad de informar o tienen la información, pues quizá yo, por lo menos a título personal, lo que más he complicado o lo más difícil que he vivido yo personalmente. ¿Qué papel crees que hemos cumplido? ¿Y si crees que más o menos los hemos hecho bien, hemos fallado? ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu visión? Yo, en ese sentido, creo que, más allá de lo que he comentado al principio, de que un poco del desconocimiento que tenemos todos, yo doy mucha importancia al papel que hemos tenido, bueno, que se ha tenido desde los medios de comunicación. Yo creo que ha sido fundamental. Sobre todo cuando, en el periodo de confinamiento, los medios de comunicación han sido la herramienta básica de información de los ciudadanos. Se han podido cometer muchos errores, menos, o sea, más errores, menos errores, pero básicamente cuando las personas han estado en su domicilio, eran los medios de comunicación fundamental para recibir esa información. Entonces, yo creo que el papel de los medios de comunicación ha sido clave. Se podría haber hecho mejor, hay que hacer muchísima autocrítica, todos tenemos que hacer autocrítica, desde el primero hasta el último, pero creo que el papel de los medios de comunicación, para mí, ha sido fundamental. Si la distancia que ha habido históricamente, por lo menos en el último año, entre ciencia y periodismo, ¿cómo nos hemos adaptado? ¿Si necesitamos más formación los periodistas para seguir transmitiendo una información veraz o hemos sido útiles tal y como lo hemos hecho? Bueno, pues yo creo que depende del cristal con el que se mire. Por un lado, el hecho de no ser expertos en la materia científica nos ayuda a hacer la información, nuestra información más comprensible para todos los públicos, contribuyendo así la divulgación. Pero por otro lado, sí que es importante tener una formación que nos permita precisamente eso, tener los conocimientos suficientes para poder interpretar esa información, para poder ir de la mano de los científicos, de los profesionales sanitarios y que esa información llegue. Aún así, creo que la divulgación ha ganado bastante terreno. No sé si recordará un vídeo, creo que era del New York Times, en el que se mostraba con una infografía cómo se expandía el virus en función del tratamiento social. Bueno, pues yo creo que ese vídeo, elaborado por un medio de comunicación, de divulgación, al final ha estado, presenta prácticamente todos los móviles, las redes sociales de los españoles y de prácticamente todo el mundo. Un medio de comunicación que hace una persona que ese día ha hecho seis páginas, pues también tiene una dificultad. O sea, quiero decirte, no es lo mismo un periodista que tiene libertad, entre comillas, o tiene disponibilidad para hacer un reportaje que una persona que tiene que rellenar o tiene que hacer tanto él solo. Entonces, eso por un lado, las dificultades primero laborales que son intrínsecas al periodismo local. Y en segundo lugar está el tema ese. Es decir, tú desde tu casa… O sea, no es lo mismo cuando antes se ha hablado, por ejemplo, del periodismo de guerra. El periodismo de guerra, los periodistas de guerra estaban en la guerra, allí, presenciales. Claro, aquí es muy difícil tratar el lado humano de un caso, de un médico, de un investigador, si tampoco estás allí. Yo, por ejemplo, ahora no, porque evidentemente mi carrera se ha centrado hacia el periodismo institucional, pero en mi carrera como periodista en los medios de comunicación tradicionales, esa parte del suceso, de liaros sitios, ha sido un tema que me ha atraído mucho. Pero claro, si tú te has confinado en casa, es complicado también acceder a las historias de las personas encerradas en casa. Yo creo que todo eso va a dar tiempo a todo. Yo creo que va a salir transformada, transformada una vez más, porque cada vez que hay un cambio social nuestra profesión se transforma. Como te decía al principio, la semana del 13 de marzo cambió, creo que para siempre, la forma de relacionarnos y también la forma de comunicar y de hacer periodismo. Entonces, creo que es una oportunidad que hay que aprovechar desde el punto de vista en que la demanda de información ha sido y sigue siendo muy, muy amplia. La información sanitaria, en concreto, ha ocupado una página y páginas. Te puedo dar algunos datos del volumen de información gestionada en la unidad. Por ejemplo, hemos emitido alrededor de 40 notas de prensa durante el estado de alarma, se han producido más de 40 vídeos y el crecimiento, por ejemplo, en las redes sociales ha sido derivadísimo. Por ejemplo, el perfil del hospital se ha incrementado en un 90% y los vídeos se han reproducido más de un millón de veces. Un dato que, previo a la pandemia, jamás ha alcanzado aún. Ha habido una guerra de cifras, digamos, dentro de hoy parece que los medios estaban muy centrados en las cifras y a lo mejor menos en lo humano. ¿Ha habido poca labor de divulgación o no había medios para divulgar, no había conocimientos para divulgar? No ha habido intención. Desde mi punto de vista no ha habido intención. Había una serie de personajes fundamentales en la crisis del coronavirus que era la gente que trabajaba en los hospitales, a todos los niveles. No solo los médicos, los cirujanos, los ATS, los de la cocina de los hospitales, los que barren, los que limpian los hospitales. Todo ese conglomerado de gente que trabajaba diario y que se estaba jugando el pellejo porque es que muchos de ellos no tenían ni medios para enfrentarse a una enfermedad o una pandemia de este tipo. Es como si te mandan a la guerra y te dan un bañador. Eso lo hemos visto al principio. Claro, esas son imágenes y recuerdos intolerables que nos van a quedar en la historia de España. Sí, sí, porque esto va a formar parte de la historia de España. Lo mismo que formó parte la gripe española del 18, mal llamada española, dichosa de paso, van a quedar todos estos malos recuerdos de las imágenes. Y las generaciones futuras se van a sorprender y se van a llevar las manos a la cabeza cuando vean que hubo que fabricar deprisa y corriendo una careta para protegerte de un bichito que no sabíamos ni cómo era. Vamos a tener que revisar un poco lo que se publicó al principio porque también los científicos, tampoco los científicos sabían lo que había al principio. Entonces, todos hemos ido aprendiendo de las manos. Y yo creo que, en cierto modo, hay medios de comunicación, incluso espacios que a mí me han sorprendido. Por poner un ejemplo, Telecinco, Sálvame, ha dedicado espacios, un espacio que es completamente sensacionalista, ha dedicado momentos con información rigurosa, con científicos, con un debate que incluso medios de comunicación que tú no podrías sospechar que fuesen a cumplir ese papel, hasta ellos mismos lo han hecho. Entonces, yo ahí defiendo que, bueno, con la mejor intención, sí, vamos, ha habido rigurosidad dentro de lo que se sabía, evidentemente. Creo que se ha informado y se ha informado bien. A veces es verdad que se ha podido caer en una cierta infantilización de los contenidos en un tono demasiado positivo, pero creo que era el momento de dar la cara y de que la información fue una información realmente de valor y no tanto entrar en efectos que para mí no aportaban nada y que solo podían generar ruido en la sociedad. ¿Crees que el periodismo ha salido reforzado o ha salido perjudicado de esto como profesión? No como… Hombre, el periodismo va a salir reforzado, va a salir reforzado porque todos los focos, todos los focos, quien los pone son los periodistas. Entonces, cuando se habla de hospitales, se habla de ciencias, se habla de medicina… ¿Quién hablaba de ciencias, de medicina? Los periodistas, ¿no? Los científicos eran los que tenían que haber estado en los programas de televisión hablando de estas cosas y no trasladar ese papel a un grupo de tertulianos que con toda su buena intención, lo mismo que yo la puedo tener o la puedes tener tú, con toda nuestra buena intención nos ponemos a hablar de cosas que igual no sabemos. Sin embargo, le estamos trasladando un mensaje erróneo y un mensaje equívoco en un momento clave para un país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de impacto social, desde muchos puntos de vista. Ese es otro debate interesante porque había que poner lo que ha sido el periodismo verdadero que ha tratado de transmitir una información real, verídica y de aportar algo a la sociedad con respecto a la otra gran explosión de este coronavirus que ha sido las fake news, que han estallado en las redes sociales como algo prácticamente inevitable y que han hecho lo contrario, desinformar. Y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo. Y es curioso porque en el tema de la noticia falsa hay veces que la gente las lee y no lee la información verdadera que tiene al lado. A mí lo que me sorprende es cómo la ciudadanía le da credibilidad a cualquier audio que te llega por WhatsApp, a cualquier información que publica cualquier persona. Eso realmente es algo que la profesión periodística, no sé, pero tenemos que poner en valor nuestra figura como profesionales, para que la gente entienda que la información fidedigna es la que viene firmada por los periodistas. Cualquier información que te llega por redes, por no sé qué, eso no... Pero bueno, es algo de lo que también, bueno, al final... Tienes que luchar contra eso. Efectivamente, no. Es algo que, bueno, las redes sociales son una realidad, es algo con lo que tenemos que convivir y, bueno, pues también el papel del periodista está en contrastar y, bueno, en rebatir también esas informaciones que nos llegan que son falsas, ¿no? Pero la verdad que sí, que es una... Ha sido tal bombardeo que, bueno... Lo que yo sí me gusta el trabajo entender es por qué la ciudadanía le da tanta credibilidad a cualquier mensaje que llega, a cualquier información antes que a lo que publica un medio de comunicación riguroso, serio... Hay que analizarlo porque no debería ser normal, por lo tanto. La verdad que sí, eso es, bueno, lo que nos queda también en las próximas fechas. Es más importante llegar mejor que llegar primero. Que hay que ser fuentes rigurosas y fiables de información. Que no podemos ofrecer lo primero que nos llegue, sino que tenemos que apostar por el rigor, por la evidencia y por contar contenidos que realmente tengan valor para la ciudadanía. Porque si no, no podremos convertirnos en prescriptores de la información y todo el ruido que se genera por los muchos, por ejemplo, bulos, los whatsapps, en plan, que empezaban por el, oye, familia, me han contado, ¿qué? Nosotros tenemos que ser un poco un parachoques ante eso. Y que la gente, los ciudadanos, nos ven como fuentes fiables y rigurosas de información. Eso deberíamos de mirarlo. Deberíamos de mirar el porqué esa sociedad está reaccionando así. Ante lo que le llega por un whatsapp de un cuñado, que se ha hablado mucho del cuñadismo, que ante lo que le hizo un científico. Por ejemplo, ¿por qué ese nivel de credibilidad no se da en la sociedad española? Hay informaciones que han sido directamente sacadas de la manga, como si fueran las cartas del mago o el conejo de la chistera. Y sin embargo, ese tipo de información ha tenido un éxito, entre comillas, tremendo. Yo muchas veces me he asustado. Siempre se habla de los servicios que se han considerado esenciales durante la pandemia, ¿no? Y no se nos ha considerado a los periodistas un servicio esencial. Yo creo que deberíamos haber estado incluidos. Evidentemente, cada uno dentro de su papel. Un médico es un médico, una persona que trabaja en su mercado es una persona... Pero los periodistas, bueno, en general, la prensa, debe ser considerado un servicio esencial en esta pandemia o en lo que nos quede. Y yo, por supuesto, que creo que salimos reforzados. Y ya por último, Joaquín, ¿qué lección debemos aprender de todo esto que nos ha pasado los periodistas para que en el futuro no nos vuelva a ocurrir? Bueno, pues yo creo que también eso es un poco lo que comentaba antes el compañero, ¿no? Quizá nos ha faltado... Yo creo que al final no solamente tenemos que aprender la lección los periodistas, yo creo que toda la sociedad en general. Y bueno, realmente ha sido algo que nos ha venido tan de repente que no teníamos las herramientas para gestionarlo, ¿no? Ni los científicos, ni los médicos, ni los periodistas, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá también tener un poco más de formación, saber un poco lo que estábamos tratando y bueno, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que aprender. Pero bueno, quizá para la próxima ya nos coja con las herramientas necesarias para que todo salga mejor, ¿no? Y con las antenas más puestas. Efectivamente. Entonces, el periodista y la ciencia, no sé por qué, pero muchas veces son como la noche del día. Y cuando tenemos que enfrentarnos y afrontar una pandemia, no es como una guerra, que estamos viendo lo que ocurre y lo podemos describir. Aquí no estamos viendo lo que está ocurriendo, ni lo hemos visto. Estamos simplemente transmitiendo lo que nos están contando. Y esa formación científica nos hace falta. Y como estamos en mitad de una pandemia y esa pandemia va a durar bastante tiempo, desgraciadamente, pues todavía deberíamos de plantearnos hacer ese esfuerzo. Porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido de aquí para atrás. Pues intentaremos aprender en ese sentido, Rafa. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.